Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está oliendo, te pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está oliendo, te pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, en la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no soy amor con quien estás, yo no sé si tú no eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está oliendo, te pregunta dónde estás Y la música me está oliendo, te pregunta dónde estás Y la música me está oliendo, te pregunta dónde estás ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Gracias.